Yo no sé por qué esta música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro, guarda conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la suma es Y tú vas a descubrir lo que la suma es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!